Música Aquí estamos Vale, aquí estamos en un directo en el minecraft No, aquí estamos en un directo en chat roulette Vamos a empezar Chile, no se ve Hola Hola, estoy vestido Hola Hola, estoy vestido, lo juro, lo prometo Estoy vestido, eh Vestido, vestido No se ya Claro, porque si no te traumatizas Y ya le das a saltar, ¿sabes? Supongo que quiero tener una conversación con alguien Que llevo ya aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí en Chile? Hola Buena, tío Hola, hombre, alguien vestido ¿Qué tal? ¿Qué más, pa? ¿Cómo vamos? Aquí en España, haciendo un directo Estamos aquí buscando gente Para sacar en mi canal Y bueno He encontrado a alguien que puedo sacar Por lo menos Tres Dos Uno Madre mía Ni una gota Ni una gota, eh Oye Es que las tías buscan tíos en pelotas Los tíos las buscan o las desnudas Es que aquí no hay Hola ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No, no No me escuchas, ¿no? Por rápido Por rápido Ya me la llevo Son bastante pelotudos No, no Pero tú sos tú Pero tú sos tú Yo llevo Ya media hora viendo pijas acá, ¿sabes? Llevo viendo media hora pijas acá ¿Y qué te crees? Un genio por eso O sea Tenés el pelo como un maricón Tenés la Todo eso Sentido por ridículo O sea que tú sos Tú sos Un homofóbico Y con mi abuela no te metas Que si no yo me meto con tu madre O sea Eso lo tengo claro, ¿vale? O sea No me te metas con Métete conmigo Pero con mi familia No A mí no me toquen las bolas ¿Me entendés? O sea Yo soy más argentino No, 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 no Tú con esa perilla Con esa perilla Que tienes ochentera Son de estos camioneros Que van a que le den por A que le rompan La fisura De lo que es anal ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Con esa perilla Que tú tienes ¿Me entiendes? Hombre, hombre Tú lo sabes Yo Me junté contigo Te he visto a ti Y he dicho Hostia Me he reconocido ¿Sabes? Me he reconocido Dicho Mira, uno parecido a mí Vámonos Joder Venga ¿Qué pasa? Te has quedado igual, ¿no? Te has quedado igual Es fripante Venga, venga ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Visca la Barça! ¡Vamos! ¡Dale el Barça! ¡Vamos! ¿Dónde eres tú? ¿De qué equipo? ¡Oh, no! ¡Madrid! ¡De la sociedad, ¿no? Yo soy del Barça ¿No es del Barça? ¡Olé, olé! ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo? Yo también, del Barça ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es FIFA? ¿Cuándo es FIFA? ¡Tío! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Seis Fábregas? ¿Qué pasa, Seis Fábregas? ¿Cómo estás? ¡Hostia! ¡De puta madre! Tengo ahí el Bugatti aparcado y la televisión de 80 pulgadas ahí aparte Sí, sí, sí ¡Te va bien la vida, eh! ¡Buah! ¡De puta madre! Voy a follarme a tres putas ahora mismo y las voy a dejarse ¡Ya verás! ¡Puto amo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Muy bien! ¿Qué, sois raperos o qué? No, no ¿Cómo te veo ahí con el micro? Yo un poco, pero... ¡Hostia! Si te puedes cantar algo sería la hostia, eh ¡Qué va, qué va! ¡No, Juan! ¡No, no, no! ¡Venga, joder! ¡Vamos, vamos! ¡Que sales en YouTube, hombre! En realidad, en realidad este no es el micro con el que regalabro es... Alex, muévete para allá es ese de ahí que está tapado Sí ¡Hostia! Más grande ¿Pero te vas a cantar un rap o algo o no? ¡Uff! Venga, venga, Juan, por favor Es que en freestyle no se me da muy bien Bueno, pero saldrás en mi canal en directo Si lo cantas, sales, fijo Yo soy John Rapper Tu home and play Aquí me veis Así yo te lo cuento Cómo debéis cantar Así Nunca más Podrás Debes avanzar Porque así subirás Te lo diré Es muy difícil, de verdad A ver ¡Hostia! Camino de los 350 Así lo cuentas Todo lo que quieras Cuando piensas Que subirás más vídeos Irás avanzando Te lo digo Así llegarás lejos, amigo Es como te Te lo contaré Así podrás Siempre Llegar a lo más alto Una y otra vez Y tienes Que seguir así Seguro Conseguirás tus sueños al fin ¡Ole! ¡Ole! Todo gordado Todo gordado ¡Aguate! 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 ¡Solo estaba haciendo un gilipollas, eh! Tampoco Tampoco es que No, no Es que ya tienes cara de gilipollas, loco No, no Te estaba intentando imitar a ti, tío Si parece Jesucristo Superstack No, no Soy Pablo Soy Pablo Iglesias, eh Te confundes Pablo Iglesias Eres un gilipollas, tío Sí, claro Bueno, ¿y vosotros? ¿Queréis decir algo además? Porque vais a salir de mi canal ¡Abra! Recemos un padre nuestro ¡Pajo! ¡Pajo! ¡Hasta ni lo vi de los hace! Tu nombre Venga nosotras tres Te abraza tu voluntad en la tierra Mencionando ¡Acao! ¡P�로ga nosotras! ¡Ay! ¡Propo! ¡Propo! Nosotras perdonamos el donut yo tuve, yo tuve ahí, ahí, reza, reza, reza conmigo reza conmigo reza, reza ¿crees un canal? si, el que te acabo de poner ahí ahí vais a salir por basilones ¿qué tal? no tenis cámara, ¿no? hola, ¿se escucha? si, si iba a saltar, te lo juro, no tiene sonido si, si ¿qué tal? ¿qué tal estáis? ¿sois misterio? ¿sois misterio, no? si bueno, vuestro saludo saldrá, ¿vale? va animar no se sabe, tío yeah, yeah yeah, yeah mmm 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 y mmm 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 y se no es